...se confirma el fallecimiento del diputado liberal Robert Acevedo. El único reporte que se tuvo ayer era que se encontraba en cuadro crítico, ya presentaba fallas en algunos órganos muy sensibles para el cuerpo humano. Ustedes recuerdan que el vino fue traído a Ineram hace a lo sumo dos semanas, ¿no? Aproximadamente dos semanas cuando damos la primera información. Inicialmente se había internado en un sanatorio privado de Pedro Juan Caballero en el Viva Vida. Luego lo trajeron en la ambulancia, la ambulancia tuvo un percance mecánico, lo ingresaron al Hospital General de Santa Rosa de la Guaragüe, como ya su situación empezaba a empeorar, lo intubaron, cambian de ambulancia y de esa manera llegan a Asunción directo a terapia intensiva. Recuerdo que el doctor Felipe González, director del Ineram, decía pudimos recuperarlo, pero después el panorama nunca cambió. Hasta que finalmente ahora se confirma el fallecimiento del diputado Robert Acevedo, expresidente del Congreso Nacional, cuando alguna vez ejercía la senaduría. Y esta es la, digamos, la novedad, otra víctima más del COVID-19. Espino, hablando del COVID-19 y del interior del país y demás, ¿cómo hace la gente del interior, verdad, cuando tiene complicaciones de salud de cualquier tipo, de cualquier índole, y no tienen, como en este caso, una ambulancia que esté lista y pronta y en condiciones, una cama que tenga todos los artefactos necesarios. La atención, calculo que ha de ser la misma en cuanto a calidad de personal. Pero, ¿todo se concentra aquí en Capital cuando hay casos graves? Hay hospitales que tienen cuidados intensivos, pero escasas camas. Muy pocas camas, y tienen que pelear por acceder a esas camas. Y si van a venir a Asunción, porque hay mayor posibilidad de acceder a una cama, tienes que pelear por conseguir un móvil. Y cuando peleas por el móvil, y cuando peleas por la cama, y peleas y peleas, pasa el tiempo, y tu cuadro empeora. Y lo vas empeorando. Y otra cuestión, cuando hablas de pelear por el móvil, ¿se habla simplemente de contactos o...? No, no, no simplemente por eso, sino porque de repente... No hay ni combustible. Uno eso, o si no, los móviles están haciendo su trabajo también. O sea, no hay cantidad de móviles, no hay calidad de móviles, y a veces no hay combustible. Está complicada, complicada la situación. Es un sistema sanitario... Muy precario. Muy precario, lastimosamente. Y eso que en los últimos tiempos de salud se le fue mejorando su presupuesto. Sí, sí, se han agonaciones de ambulancia. Pero, igual, seguimos en muy bajo nivel. Y los hospitales de referencia del COVID-19, que fue a uno donde fue trasladado Robert Acevedo. Sí, es el INERAM. Nuestras condolencias, por supuesto, para la familia Robert Acevedo, para todos los allegados a él. Es la noticia de último momento. Lastimosamente tenemos que mencionar que falleció Robert Acevedo a causa del COVID-19. La noticia de último momento. Repetimos nuestras condolencias desde acá, desde el SNT. Bueno, señoras y señores, vamos...